Si salís ahora estás muerta, ¿dónde querés ir? Hola, mi nombre es Karina Piazza y soy una de las directoras de La Noche Adentro, una película que codirigimos con Alejandro Alonso y que a partir de hoy pueden ver en los cines de Mendoza. La Noche Adentro transcurre en La Valle, Mendoza, en la década de los 70, y aborda la realidad de una pequeña familia, un padre con su hija, que pronto ven alterada su realidad cuando una noche llega la Salazar, una militante herida, o sus propias vidas, bueno, y la de la Salazar también. Esta película y su guión es un poco la síntesis de nuestras experiencias de Alejandro y mía, desde nuestra infancia, atravesando la dictadura y todos sus horrores, y entonces decidimos no abordar hechos concretos, rescatar historias concretas, sino un poco hacer una síntesis de todos esos relatos que habíamos escuchado y rescatar fundamentalmente esa sensación que nosotros teníamos de haber vivido esa época de muy chicos y el horror que suponía para nosotros de algo que no podíamos explicar ni terminar de comprender. Desde ese lugar es que intentamos narrar esta historia. Para nosotros y para mí, bueno, es una gran emoción y una gran expectativa también, porque esperemos que la película tenga realmente un buen recibimiento, por varios motivos. Primero, digamos, el tema de la película, que tiene que ver un poco con toda la represión de la dictadura militar, y ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Digo curiosa porque el hecho sucede en un lugar donde uno pareciera que dice, acá no pasa nada, porque es un lugar rural, un lugar del campo, donde sí sucede realmente. O sea, como quien dice, la dictadura y la represión de la dictadura llegó hasta los rincones más o menos esperados. Ese es el primer suceso. El segundo suceso es como, digamos, el hecho histórico de la dictadura que está situada en el año 78, o sea que el golpe se había dado hace dos años, y de cómo ese gran suceso que es el golpe militar, transforma a los personajes, por así llamarlo. Aunque los personajes no tienen nada que ver con la situación política, menos precisamente un personaje que llega, que sí tiene que ver con el suceso político, y llega como que a transformar la realidad donde ellos viven. La noche adentro es como quien dice, de tierra adentro, allá lejos, sucede. Hola, mi nombre es Mónica Ladirana, soy actriz de la película La noche adentro, de Karina Piazza y Alejandro Alonso, que se estrena este jueves 21. Y, bueno, estoy muy feliz de poder estar acá en Mendoza presentando la película, acompañando el estreno. Esta es una película que fue muy especial. Es la primer película que hago con una temática relacionada con la dictadura militar y todas las atrocidades que ocurrieron en esa época. Y en estas fechas, además, y en este contexto político también, resulta absolutamente movilizador estar presentando la película. Para mí, el personaje de María fue un desafío. La película fue un desafío porque era una película que se planteaba hablar de la dictadura militar, pero también con mucho fuera de campo, ¿no? O sea, sin la necesidad de tener que mostrar, sino más bien dando a entender todo lo oscuro y lo terrible que estaba sucediendo en esa época. Hola, soy Valentina Luz, soy protagonista de La Noche Adentro. Estamos acá en el estreno de la película, muy emocionadas. Puedo contarles un poco acerca de mi personaje, de cómo fue encarnar ese personaje de Salazar. Y desde el trabajo físico y actoral, fue muy corporal. Fue trabajar desde la herida, un personaje que, desde que empieza y termina la película, está herido. Entonces, bueno, fue llevarlo al cuerpo, al dolor, a esas limitaciones. Y desde la historia del personaje y de la historia del contexto sociopolítico, sociocultural de ese entonces, fue un poco también llevar al cuerpo y a la memoria relatos de mi madre y de mi familia que sufrieron la última dictadura de Argentina. Fue también poder incorporarlos y pienso en algún punto para transformarlos, ¿no? Porque no lo viví desde un lugar lastimoso o dolido o rencoroso. Eso fue como, bueno, traer a la memoria, al cuerpo, todo eso y, bueno, personificarlos, ¿no? Y creo que un poco por ahí viene el arte de transformar y de recordar. Creo que este estreno es muy importante en estas fechas, ya que tal vez hay muchos jóvenes que o no saben lo que fue la última dictadura militar en Argentina y creo que es importante recordarla sin rencor, sin odio, sino con la verdad, con amor y, bueno, y por supuesto que nunca más pase, nunca más suceda. Empezamos este proyecto allá por el 2016 con un desarrollo de guión con Karina Piazza y Alejandro Alonso que tuvimos la suerte de haber ganado el concurso Glazer. Raimundo Glazer es un concurso que da el Inca, o por lo menos daba el Inca, para óperas primas, que son proyectos que de otra forma no podían acceder por los puntajes, los antecedentes, al financiamiento del Inca. Una vez que ganamos esa convocatoria tuvimos la posibilidad de desarrollar mejor el guión, de hacer clínicas de desarrollo, de hacer crecer el proyecto y así aplicamos al fondo del instituto. Fue un concurso que, bueno, logramos filmarla en 2019 y una vez que la teníamos y veníamos con todo el entusiasmo, estábamos por arrancar la postproducción y vino la pandemia. Así que nos complicó un poco el proceso, obviamente los fondos ya no eran los mismos, así que nada, por el esfuerzo y la ayuda de un montón de individuos, porque el cine también se construye de manera comunitaria y colaborativa, porque realmente fue eso lo que terminó de ayudar a que la película se termine, que llegue a buen puerto. Bueno, la película se financió con un concurso del Instituto de Cine y pudimos aplicar un fondo provincial que se llama El Mendoza Activa, que se llamaba en ese momento, que con eso pudimos financiar parte de la postproducción. Entonces creo que esa amalgama, esa unión que estaban haciendo los proyectos locales con el Instituto de Cine y la ayuda financiera de la provincia, quiero decir que todavía es un caldo próspero para que se puedan seguir haciendo películas en las provincias. Si el Instituto empieza a mermar sus ayudas y no tiene una visión federal del cine, la verdad que lo que vamos a poder hacerse acá son solamente tanques que vengan de afuera o de Netflix y no apostar a la cultura local, a nuestras historias. Entonces por eso es que seguimos defendiendo que exista el Instituto de Cine, que junto con la provincia puedan potenciarse para hacer productos de mejor calidad, que sean competitivos. Entendemos que el cine, digo, genera industria, genera cultura, pero también son esto, ¿no? En la red de la industria hay un montón de puestos de trabajo, no solo de los técnicos y técnicas que hacen cine, sino de la hotelería, de catering, de traslado. Digo, se mueve toda una industria alrededor del cine y por eso es que es tan importante que el Inca siga siendo federal, siga apoyando las películas en las provincias. Creemos que es muy importante que en este momento se puedan acercar al cine. La realidad de nuestra profesión, la verdad que está siendo bastante difícil. Es muy importante para nosotros el apoyo del público, que se acerquen a los cines, que vean cine argentino. Cine que no solo nos da trabajo, sino que también construye nuestra identidad, nuestra historia y fundamentalmente la memoria de este país. Un viejo es tan enfermo, muy grande. Y no sentís curiosidad por el mundo, por lo que pasa afuera. ¿Me vas a ayudar o no? ¡No! 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 ¡Gracias!